Tenemos el agrado de volver a presentarle a la comunidad para todos aquellos que quizás no hayan tenido la posibilidad de ir en otras oportunidades. Tenemos una muestra fotográfica y un plano de la ciudad en donde podrán visibilizar las reservas urbanas. Para ello hemos invitado a varios disertantes para que nos cuenten sobre el cuidado del ambiente porque todo esto está enmarcado en lo que es el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Cómo deben hacer vecinos y vecinas que quieran participar? Bueno, la entrada es libre y gratuita. Se tienen que acercar a la dirección de puertos que está ubicada en la avenida Maipú y la Cerre. Y bueno, a partir de las 16 horas, este sábado 8 de junio los esperamos. ¿Cuáles van a ser las temáticas que se van a tratar? Se sabe que hay una lista larga de disertantes de distintos sectores. Sí, por ejemplo, entre ellos vamos a poder conocer lo que es el Jardín Botánico que tenemos en la ciudad, la larga trayectoria que tiene AVE, que es la Asociación de Bahía Encerrada. Y los otros disertantes, que son científicos, van a hablar en un tono, digamos, cordial, para que la comunidad pueda conocer estas cuestiones que son tan importantes de mantener, que es el cuidado de nuestro ambiente. Destacando lo último que acaba de decir, entonces las jornadas son abiertas a todo público. Sí, a partir de las 16 horas invitamos a la gente que se acerque a la dirección de puertos, porque la entrada es libre y gratuita, este sábado 8 de junio. Sí, vecinos y vecinas quieren ponerse en tema, en los que fueron las jornadas anteriores, ¿se encuentran cargadas en algún portal o algún sitio web para poder visualizarlas? Sí, pueden visitar nuestra página, gestoras culturales TDF, y también tenemos el Facebook, nuestra Ushuaia Naturaleza Única. ¿Esta charla está más encaminada como algo informativo o algo más didáctico? Y nosotros damos la posibilidad de que la comunidad pueda conocer estas cuestiones de manos de profesionales así muy serios, con mucha trayectoria, pero de manera tal de que sea un coloquio en el cual puedan además hacer sus consultas a estos disertantes, porque ellos estarán abiertos a responder las inquietudes que tengan. Gracias.